Una desgracia, un hombre perdió la vida durante el día de hoy, pero murió a causa de una descarga eléctrica. Le estoy mostrando en las imágenes, este hombre falleció durante el día de hoy. Se menciona, para que usted tome nota, y a mí me ha tocado leerlo muy minucioso, muy claro en los equipos, porque en particular el horno de microondas no es un electrodoméstico regular, pero es que la víctima estaba tratando de reparar un horno de microondas. El hecho se registra en Puerto Dunquerque y Puerto Guerrero de la colonia Puerto Castilla. La desgracia llegó para esta familia, quien todavía trataron de llevarlo a recibir atención médica, al CAPS que está en Águilas de Zaragoza. Se menciona terrible que este hombre estaba haciendo reparaciones, se desconoce si trabaja, si es parte de su negocio o en la casa. Pero yo le hago a usted la observación, todos los aparatos electrónicos tienen estos mensajes, estas leyendas de cómo revisarlos, pero en particular un horno tiene una energía eléctrica, pero usted ya lo escucha, microondas. Y en más de una ocasión se han registrado tragedias con estos electrodomésticos y en más de una ocasión las etiquetas son más grandes que en cualquier otro electrónico o electrodoméstico con respecto a las descargas. Esta persona murió de manera trágica, acaba de quedar una familia en luto con el dolor, con el impacto, pero pues se señala, estaba tratando de reparar un electrodoméstico de este tipo.